Estamos viendo un amanecer con neblina. Acá en Villa Gesell. No se ve mucho. Así neblina. Menos en verano. En esta época sí ya estaba fresquito, ¿no? En este momento no se está viendo ni siquiera el muelle de pescadores. Hace un ratito se veía. Ahora no se ve nada. Nada, nada. La lucesita ahí. Las luces de lo que sería la tostanera, ¿sí se ven? Ya lo que es en muelle, no sé aquí. No hay ni 200 metros de desigualdad. El sol no lo vamos a ver salir. No hay ni 100 metros de desigualdad. No hay ni 100 metros de desigualdad. No hay ni 100 metros de desigualdad. para meterse al mar. Porque hay viento del sur. Hay subestado. Y ayer estaba raro. Porque tiraba la deriva para el sur. El viento venía del sur y más adentro de la deriva. Después de la primera rompiente y la primera canalita, tiraba para el norte. No era tan poco terrible como tiraba. Más o menos como ahora por el sonido, me doy cuenta. Ya que no se ve, ¿no? Apenas se ve. Y el sol estaría hacia atrás, pero nos tapa el balcón. Ahora, cuando se empiece a ver. Un lindo amanecer, ¿eh? Como eso ya no se ve nada, nada, ni una lucecita. Ya que tiene luces, ¿no? El muelle no se ve. Tiene luces y no se ve nada. Como habrán visto en otras tomas. Qué imagen. Qué imagen del mar así con hielo. Me encanta. Hace un poquito más de calor, nada más. Hubo un día de verano con calor y con neblina, niebla. No me acuerdo cuál es la diferencia entre las dos. Según la... Creo que era según la distancia visual, ¿no? No sé si esto es neblina o niebla. A 200 metros no se ve nada. Cuál era la diferencia entre niebla y neblina. Después la vamos a repasar. A ver si alguien se acuerda. Qué linda imagen. Igual cuando sale el sol se levanta esta neblina. Se va. Se va así como... Hay que ver si está muy nuboso. Creo que no, ¿eh? Creo que no va a ser un día nuboso. Es increíble como... Así pasó. Corte un minuto y de repente empieza... A ver si se puede ver más de allá. Empieza a hacerse de día. Aunque siga habiendo bastante neblina. Neblina, niebla, no sé. Ustedes dirán, había una diferencia entre las dos. Qué lindo. Qué lindo. Ya empieza igual tiempito fresco. Ya está para estar en un bucito. que de hecho me voy a poner ahora bueno, en minutos en minutos ya se está haciendo de día pero sigue habiendo una neblina que no se ve ni siquiera el muelle a ver, no sé si las luces del muelle ya se apagaron pero ya prácticamente es de día de día con neblina en la playa igual, sí estoy viendo que las luces del muelle están más o menos más de 200 metros creería que más de 200 metros hay una chiquita qué sé, quiere decir que están prendidas que no se ven el muelle no se ve que ya ven las luces prendidas o no pero ya es de día el sol no lo vamos a ver hay una época en enero que el sol, no sé, se ve que se corre la posición de la tierra y se ve se ve desde acá se ve un poquito el balcón y se ve el sol ahora no más ya en marzo no se ve está volviendo loco el foco del celular, ¿no? se confunde cuando qué linda todo yo pensaba, ¿no? ¿cuántos amaneceres vemos? hacer que trabajemos por ejemplo tengamos obligaciones que nos hacen despertarnos a esta hora y ver el amanecer ¿no? si no ¿cuántos amaneceres nos ponemos a ver? pocos, ¿no? con neblina menos me hubiese gustado ver el sol que no se ve en realidad en esta neblina no se ve se pone se hace de día pero no tiene que estar muy despejado para empezar a ver primero se se pone de día después aparece el sol casi siempre hay un hay nubes donde sale el sol casi siempre a veces tu oportunidad de ver un amanecer que acá en la Argentina está hacia lo que es la costa ¿no? hacia el este que está justo tapado por este por este balcón así que bueno bueno amigos gracias por por ver este amanecer conmigo que románticos son y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo